Bienvenidos a la sección de Monoblog. Hablaremos primero de la venta de autos en México. Arrancamos. En octubre de 2017 se comercializaron 123,318 automóviles en México, una reducción de 10.2% comparado con lo registrado en igual mes del año pasado. Así muestran datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. Cambiando de carril, aumenta producción y exportación automotriz en octubre. México produjo 365,111 automóviles en el décimo mes del año, lo que significó un aumento de 11.1% comparado con lo registrado en igual mes de 2016. Así lo muestran datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA. Este aumento es principalmente por Fiat Crater automóviles FCA y la coreana Kia, pues elevaron su armado entre 40 y 38% respectivamente. En el caso de las exportaciones, desde México salieron al mundo 287,465 vehículos en octubre de 2017, un incremento de 12.7% comparado con lo reportado en igual lapso del año pasado. Este aumento también responde a un mayor envío de vehículos por parte de Fiat Chrysler, pero también a General Motors, principalmente a Estados Unidos y Latinoamérica. Hablando de destinos, Estados Unidos es el principal mercado de exportación en el décimo mes del año con 76.4% de participación. Le sigue Canadá con 7.1%, luego está Alemania con 3.6%, Brasil con 2.4% y Colombia con 1.5%. El puerto por donde más salen los autos armados en México es Veracruz con 57.3% del total. Le sigue Altamira, Tamaulipas con 19%. Luego vemos a Lázaro Cárdenas, Michoacán con 16%. Y ahora veamos a la marca de motos Harley Davidson. En 2018 Harley Davidson cumplirá 115 años y los jóvenes, adultos mayores de 30 años, ya no son sus principales clientes, pues quieren ser identificados como una marca familiar y equitativa con las mujeres. Lo principal aquí del tema es que es una marca familiar, ese es uno de los grandes estigmas que se tenía, aquí nosotros siempre, todos nuestros eventos van dirigidos a toda la familia, mujeres, niños, toda la familia entera y los eventos que hemos hecho, esta es la cuarta edición del Harley Days, en donde desde el principio nos enfocamos en esa parte familiar, porque creemos mucho en hacer comunidad, en ser, digamos que incluimos a todo mundo. Es una de las grandes fortalezas, si ven nuestro catálogo de partes, accesorios y mercancías generales, hay producto para todo mundo. Harley Davidson cuenta con muchos planes de financiamiento si le interesa una de sus motocicletas. La próxima semana hablaremos sobre el mercado de autopartes en México. Soy Axel Sánchez, nos vemos en el camino.